En un operativo conjunto entre Secretarías de la Defensa Nacional, Sedena, y Marina Armada de México, CEMAR, Policía Federal, Secretaría de Seguridad Mexiquense, CEM, y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, detuvieron a 63 presuntos delincuentes, ya batieron a uno más a tiros esto en acciones simultáneas en los municipios de Huehuetoca y Zumpango. Con este operativo el fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a cuatro años de ocupar el cargo, por primera ocasión mandó un mensaje de advertencia a la delincuencia, mandamos un claro mensaje, de que tenemos capacidades para enfrentar a los criminales y lo que venga, somos un equipo que no se echa para atrás, y muy por el contrario podemos si queremos enfrentar lo que venga. En el operativo realizado durante este viernes fueron detenidas 63 personas, 24 en cumplimiento a órdenes de aprehensión por diversos delitos de alto impacto, como homicidio calificado, secuestro, violación, robo de vehículo con violencia y robo a casa habitación, entre otros, el resto fueron detenidos por delitos flagrantes. Durante cateos realizados en diversos inmuebles se aseguraron 8 armas largas, 4 cortas, 297 cartuchos útiles de diversos calibres, 13 cargadores, 8 chalecos antibalas, 5 vehículos con reporte de robo, placas de circulación de automotores con reporte de robo, 470 dosis de marihuana, y 19 de cocaína, así como 500 litros de hidrocarburo en distintos contenedores, del que no se acreditó su legal procedencia, esto a pesar de estar en una región de muy alta incidencia de robo de combustible a ductos de Pemex. Policía Médicos Salvan Vida Ismael Figueroa Se encuentra estable en uno de los puntos de revisión en Nueva Toca Se suscitó un enfrentamiento entre las autoridades y presuntes delincuentes que viajaban en una camioneta jeep negra sin placas de circulación, la cual tiene reporte de robo vigente en la Ciudad de México. Los tripulantes de esta unidad hicieron caso omiso a la solicitud para que detuvieran su marcha e intentaron darse a la fuga. Para ello agredieron con armas de fuego a los elementos de la FGEM, agresión que fue repelida por los policías de investigación, teniendo como resultado un delincuente muerto, y uno más detenido y un agente de esta Fiscalía General lesionado. Hoy mandamos un claro mensaje de que tenemos capacidades para enfrentar a los criminales y lo que venga, somos un equipo que no se echa para atrás, y muy por el contrario podemos si queremos enfrentar lo que venga, por nuestro Estado de México y por nuestra gente, expresó Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia. Entre las acciones operativas implementadas destacaron las revisiones a transporte público, operativos de búsqueda de personas desaparecidas, así como la revisión de talleres mecánicos, y el cumplimiento de cateos en lugares identificados como puntos de venta de drogas, barridos en calles y filtros de revisión de vehículos y de transporte de pasajeros. Además se desplegaron células de la Visita de Uriah General y Brigadas de Atención Ciudadana, VACS, de la Contraloría Interna. CDMX con decálogo, Seinbaum busca educar a los conductores CDMX exhiben al único dinosaurio mexicano en Museo CDMX, quien es Ismael Figueroa, el polémico líder sindical de los bomberos. CDMX con decálogo, Seinbaum busca educar a los conductores CDMX,